La oración centrante Eso requiere que tengamos un taller de la marca de eso pero básicamente este es el detalle Viene de la tradición mística del medioevo y la tradición católica la ha recuperado Básicamente la oración centrante lo que busca es que yo le haga un shutdown al cerebro Un shutdown Después de computadora, ¿verdad? Shutdown, ustedes apagan la computadora ¿Cómo yo puedo apagar esto que está aquí? Porque algunas veces la mente es una fábrica de ideas, de pensamientos y estoy pensando todo el tiempo Pensándolo todo el tiempo Entonces, Thomas Keating, el famoso sacerdote católico dice que yo debo escoger una palabra sagrada y buscar un sitio, otra vez, como el Bob y el Rosso un sitio cuando no tenga distracción Y si la palabra sagrada, por ejemplo ¿Qué palabra usted es de ustedes? Una sola palabra Usted escogía una palabra ¿Cómo usted escogería? Paz ¿Y de quién más? Un poco de otro No, una sola palabra De una sola palabra Una sola sílaba Amor Amor ¿Qué más? Salvación Salvación ¿Qué más? Soberano Soberano Muy bien Entonces, con esa palabra sagrada Cojera Entonces, se sienta Respira Respira varias veces Recuerda que la respiración ayuda que yo meta oxígeno al cerebro y neutraliza el exceso de adrenalina y por lo tanto me tranquiliza No debo hacer más de 10 inhalaciones porque si hago más de 10 me puedo ir para el ventilar Y me puedo marear y me puedo cojotar y caer y partir de ahí No haga más de 10 Y entonces, usted empieza a poner su mente en esa palabra Soberano 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 Y trate de que mientras dices soberano, nada, nada se me oiga a la mente Soberano 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 Cinco minutos Cinco minutos Porque significa que por cinco minutos la palabra cautivó tu atención y no hubo nada más que lo ocupara Por cinco minutos tú has logrado hacer un shot down a tu cabeza para focalizar en eso Y eso ha permitido que el Señor haga una limpieza en el interior nuestro En psicoterapia se dice que las conexiones que uno tiene se debilitan Las conexiones negativas que uno tiene dentro de uno mismo se debilitan Gracias a esa acción donde Dios a través de esa palabra sagrada va tomando dominio de mi interioridad Es mencionar la palabra una y otra vez, una y otra vez, sin salirte de ahí Que no haya nada que te distraiga Mantener la conciencia de soberano Te pueden ver las imágenes de lo que es soberano Te puede aparecer Dios, una imagen de Dios en tu cabeza Te mantienes ahí, sin salirte de ahí Por cinco minutos Si yo puedo hacer eso Tres veces en semana 150 veces en el año Son 150 veces que yo por cinco minutos es un shot down de mi cabeza Y mi cabeza es muchas veces un dínamo de cosas Así que nada, traigo esto Estoy combinando neurobiología, psicoterapia y espiritualidad La oración contemplativa es, ya ni sencillamente, uno sentarse a disfrutar la creación de Dios ¿Se acuerdan lo que ellos dicen cuando dicen, mirad los ríos del cambio? Usted se senta alguna vez a ver eso, a disfrutar eso Donde no dice más nada que no sea disfrutar el momento Esta es la oración de disfrutar Y es increíble, hay cristianos que en su vida han podido tener un momento de disfrutar con Dios algo Porque siempre están pidiendo por algo Siempre tienen un rollo en la cabeza Oye, pero saca un tiempo para que disfrutes de Dios Disfruten la presencia de Dios Todo esto que les estoy hablando está en el libro de Richard Foster O sea que no estoy diciendo nada que no van después a leer y van a sacarla ya ¿Y la oración del Padre Nuestro? Claro que sí, tremenda oración Sí, sí, no, yo aquí estoy diciendo, esto es un short, short, short version del libro El libro, claro que sí Claro que sí, la oración sacerdotal del capítulo 17 de Juan Sí, seguro que sí La oración del Padre Nuestro, tremenda oración No sé si ustedes se han dado cuenta que los protestantes usamos la versión de Mateo Y los católicos la de Lucas ¿No se han dado cuenta de eso? Que la de Lucas no tiene la doxología Y la de nosotros no tiene la Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria Y hay quien va a una misa Y se sigue con los católicos Y cuando los católicos terminan sigue Porque tuyo es el reino Y uno se queda con que esta vez ¿No se han dado cuenta de ese taller? Los hermanos católicos usan la versión de Lucas Y nosotros usamos la versión de Mateo Pero no, definitivamente que eso es una magnífica forma de orar Ok Bueno, esta es la tercera y última disciplina de esta noche Estamos bien 9 menos 10, esto hasta las 9 y media Así que estamos on time Como dicen en el aeropuerto, on time ¿Qué quiere leer esa frase de Caleb Orton? Una frase, otra vez tomada del libro Todo esto que está aquí está tomado del libro de Richard Potter El que estudia solo a los hombres Obtendrá el conocimiento del cuerpo sin el alma El que estudia solo a los libros Obtendrá el conocimiento del alma sin el cuerpo El que a lo de que ve añade observación Y a lo que lee añade reflexión Está en el camino correcto del conocimiento Siempre que a los Que a la codicia Ah, que a descudillar Los corazones de los demás No descuide el suyo Muy bien ¿Qué les parece eso? Tremenda frase esa, ¿verdad? Déjenme compartir esto Para que se lo lleven Esta es Toda la disciplina del estudio Ahí hay de Richard Foster y de Héctor Orley De ahí Richard Foster De Richard Foster y de Héctor Orley Ok no existe una disciplina espiritual más olvidada en la fe cristiana que el estudio. Yo estoy preocupado por eso. Los cristianos del siglo XXI no les gusta leer la Biblia. Además, no la llevan a la iglesia. Digo, estoy claro que es porque usted sabe que no tiene que ser el experto a la Biblia. Esa es la palabra de Dios y ellos para evitar que se les pierda pues no la llevan a la iglesia. Y la guardamos bien guardada para que no se nos está bien. Tan guardada que ni la leemos en casa ni la leemos en la iglesia. Increíble. Ahí en Puerto Rico pasa eso. ¿Han visto si la gente trae la Biblia en la iglesia? Y cuando se dañó el proyector nadie tenía Biblia para leer los pasajes. O sea, estamos perdidos. Pero este es el detalle, ¿verdad? El detalle es que hay que redescubrir esta disciplina espiritual que él estudia. Y Richard Foster dice que el proceso del estudio implica cuatro pasos. El primero, repetición. Cuando yo leo algo, lo leo varias veces. Oiga, hay gente que me dice, oye, pastor, ¿por qué usted esa mente fotografía? Bueno, porque yo leo varias veces. No leo una vez, leo varias veces. Así que hay que leer varias veces. ¿Entiendes? Hay que leer varias veces. Número dos, hay que leer concentrándose en lo que uno está leyendo. Hay que calmar la ansiedad. yo leo una vez. No se llama